Eso es mentira. Ese es otro truco de esa tramposa. No, yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo nunca había visto a Bárbara Guaymarana. Sí, estaba llorando de la felicidad. Emocionada. Agradeciéndole a la Virgen. Durante sabía que tú la estabas escuchando y montó ese show para que tú vuelves a contar a Santos. No, porque no me vio. Y no había nadie más en la iglesia. Yo tenía entendido que no podía quedar embarazada. Santos me lo dijo. Pues yo después de lo que oí, no tengo la más mínima duda. Yo estoy segura que esa mujer está en estado. ¿Quién está en estado, tía? ¿Quién? ¿Por qué se quedan callados? ¿De quién estaba hablando? ¿Quién está en estado? Parece que Bárbara Guaymarana. Tienes que saber la verdad, Santos. Bueno, vamos, doctor. Dígame cuál es la verdad. Mi niña, yo sí creo que es posible que esté embarazada. ¿Cómo puedes estar tan segura? Cecilia la escuchó agradeciéndole a la Virgen. Estaba llorando de la felicidad, le estaba agradeciendo a la Virgen. Ella no me vio. Pero yo sí la vi, mi niña, y estaba llorando sinceramente. Eso no puede ser. Ella te está engañando, tía. Te está mintiendo para que tú le digas a Santos. Y él caiga en la trampa. Bárbara no puede estar embarazada. Es una trampa. Es una trampa. ¡Es una trampa! Mi niña, yo sé que esto te duele mucho, pero creo que debemos enfrentar la verdad. ¿Cuál verdad? Bárbara Guaymarana nunca ha dicho ni una sola verdad. ¡Nunca! Además, Santos me dijo que había terminado con ella antes de que yo regresara a la ciudad. Santos nunca me engañaría. ¿No sería? ¿Por qué sentirme verdad que no? Ustedes conocen a Santos igual que yo. Tú, tú eres como su hermano y sabes que Santos no miente. Él nunca miente. Pues entonces Bárbara lo engañó. Nosotros fuimos a la capital a hacer un tratamiento y le dijeron claramente que ella no podía tener hijos. Pero ella estuvo sometida a un tratamiento de fertilidad, ¿no es así? Mira, mi niña, yo no estoy diciendo que Santos haya mentido, por supuesto. Ni estoy metiendo las manos al fuego por lo que Bárbara dijo tampoco. Yo solo te estoy diciendo lo que vi. Vi a una mujer agradeciéndole a la Virgen, llorando, por tener la oportunidad de ser madre. Eso fue lo que vi. Puede que el hijo no sea de don Santos. Eso puede ser verdad. ¿Cómo pueden ser tan tontos? Bárbara los volvió a engañar a todos. Ella no está embarazada. Santos, Santos no me puedo traes ver de esa manera. Él es bueno, él me quiere. Yo soy su novia. Por fin soy su novia y nos vamos a casar. Nada de con ella, está muy mal de con ella. Bueno, aquí Gonzalo, cuéntanos cómo te fue con nuestro ilustre jefe civil. Pues él ya está avisado que las cosas van a empezar a cambiar aquí. Y entonces, ¿qué le volvió a dar otro ataque?